No viene la gente todavía 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 No es que traemos un coche de atrás Ya, ya, ya Ah, bien, bien No es lo joludo, eh No es lo joludo Es para zapatillarlo o no? Para ampliarlo Pero está bien marcado No, no había problema Vamos, vamos Paloma Ay, ay, ay Bueno, como veis Ya en la recta final El coche de protección civil Lo cual nos dice Que ya estamos muy, muy a punto De finalizar la carrera Vamos, vamos Son los mejores, eh Los mejores Vamos, ánimo Vamos Si es punto final Se terminó la carrera Ala, viva el 3 siempre paloma Ala, se acabó Se acabó Se acabó la carrera A desrotarla ¡A desrotarla! ¡Oja! ¡No! 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 ¡No!